Hoy vamos a estar hablando acerca del verdadero significado de la Navidad, del verdadero significado de la Navidad No sé si se han dado cuenta, pero este es tiempo de carreras, no sé si usted ha estado en carreras Tiempo de compromisos, tiempo de conseguir regalos, tiempo de trancones, tiempo de estar en fila Tiempo de buscar que comprar, tiempo de pasar con la familia y por supuesto tiempo de comer ¿Estamos? Pero Navidad es un tiempo donde sobre todo debemos recordar el nacimiento del Señor Jesús Ahora, ¿cuál debiera ser o cuál es el significado, el verdadero significado de la Navidad? Juan 3.16 nos dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna E Isaías 9.6 dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz Si alguien ha dado el mayor regalo que jamás alguien pudo haber pensado en dar Lo dio Dios y se le dio a la humanidad en un tiempo como este al dar a su Hijo Jesús Para que viniera y nos redimiera, nos rescatara de nuestra condición de pecado Y nos permitiera volver a una relación con Dios Dios nos mostró su amor Por eso me gustó el versículo de Juan 3.16 Porque de tal manera La más grande expresión que la humanidad ha visto jamás Fue cuando Jesús vino a la cruz enviado por su Padre Una muestra de amor a la humanidad La más grande expresión nos mostró su amor a través de su Hijo Y por Jesús ahora podemos reconciliarnos para acercarnos al Padre Ahora, Dios nos lo dio todo Nos lo dio todo a través de su Hijo Lo más valioso que Dios ha tenido La pregunta es ¿Qué he dado yo por Dios? ¿Qué he dado yo por Dios? Algunas cosas y hoy vamos a estar hablando acerca de Qué dar en este tiempo La vida no debiera ser de lo que voy a recibir De lo que voy a comer Sino debiera ser de lo que yo puedo dar La primera cosa que yo debiera dar Y darle a Dios Es mi vida Mi adoración Mi oración Y mi obediencia a su Palabra Mi vida Mi adoración Mi obediencia a su Palabra Por eso No puedo pensar de que personas piensen Y pasa en la iglesia Que quieren llegar tarde Yo he escuchado Lo he escuchado más de una vez Que alguien dice Yo quiero llegar después de las canciones No se canta para rellenar No se canta para tomar un tiempo No se canta antes de la Palabra No se canta para esperar que las personas lleguen Se canta para adorar al Dios de los cielos La razón de esta reunión No somos nosotros Es Él ¿Estoy claro? Amén Mateo 25 39 al 41 O cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo el Rey les dirá De cierto os digo que cuando lo hiciste A uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hiciste Entonces dirán también a los de la izquierda Apartados de mí Malditos al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Saben cuál es otra forma de dar y darle a Dios Cuando yo hago algo por alguien Cuando yo hago algo por alguien Eso también es algo que Dios recibe Por eso quiero mostrarle mi amor a Dios En este tiempo Mi gratitud a Dios en este tiempo Haga algo por alguien Haga algo por alguien Hechos 20-35 En todo se ha enseñado Que trabajando así Se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado es dar Que recibir Vamos a repetir esta frase Más bienaventurado es dar Que recibir a la cuenta de tres En voz alta Uno Dos Tres Más bienaventurado es dar Que recibir Yo había considerado Por años yo consideré Que la bendición de la Navidad Era lo que me iban a regalar Lo que podía recibir En el 25 de regalos Pero la bendición grande Esta es cuando uno da Por eso dice Jesús dijo Es mucho más bendecido dar Que recibir Cuando uno recibe Hasta ahí llega lo que uno recibe Pero cuando uno da Uno no se imagina Cuánta cosecha puede venir De lo que uno puede estar sembrando Ahora ¿Qué puedo darle a otros? ¿Qué puedo darle a otros? Lo primero Lucas dos días Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy Nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Lo primero que puedo darle Y lo mejor que puedo darle A una persona Es darle de Jesús Es darle de Jesús Dios va a poner Y ha puesto alrededor nuestro Personas En nuestro trabajo En nuestro vecindario En donde vamos En la calle Donde pasamos nuestra vida Personas que están necesitando A Jesús Y lo ha puesto usted ahí ¿Para qué cree que Dios Lo ha puesto usted ahí? Dios lo ha puesto ahí Con un propósito Y es que usted puede dar No solamente hacer luz Compartirle a otros De Jesús Que este sea la fecha Aproveche la mejor excusa Del mundo Esta fecha Esta fecha El año pasado Estábamos con mi esposa No, no fue el año pasado Fue en Ya hace más de dos años Estábamos en Colombia Y nuestra familia Hice una comida Y vino Algunas personas Que no eran De nuestra familia Sino De parte de la familia Del esposo De mi hermana Y Mientras estábamos En la comida Y en este tiempo De compartir El Señor me guió A hablarle A una señora Que estaba ahí Aparentemente Era una mujer Que lo tenía todo Una mujer De esposa De un De un médico Afamado en Bogotá De muchísimo dinero Tenían O sea No había cosas Que ella no tuviera Sin embargo Estaba triste Y pude hablarle Del Señor Jesús Y al final Ella hizo la oración De salvación Y fue algo Tan Lindo Como Su vida Fue cambiada Y transformada Y después Cuando Terminamos De orar Ella quería De haber sido posible Si hubiera venido Con nosotros De lo De lo emocionada Que estaba Haber conocido Al Señor Jesús Le dije en Bogotá Hay muy buenas iglesias Le animamos Que asistiera Pero lo que yo no sabía Es que ella estaba En proceso de divorcio Mi hermana Después me contó Dice Ella se acaba De enterar De que el esposo Tenía otra mujer Y está en proceso De divorcio Estaba con el corazón Roto Ahora Que le cuento A otros Como le testifico A otros Usted tiene la más Grande herramienta Para testificar Cuál es esa Su testimonio Cuénteles a otros Lo que Jesús Hizo por usted Y espere Que milagros Se ocurran La otra cosa La otra cosa Que puedo hacer En este tiempo Que puedo entregar Mateo 6 14 15 Porque si Perdonáis A los hombres Sus ofrensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no Perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Yo quiero decir Cuando dice hombres No es solamente A los hombres En género Sino también A las mujeres Amén Sonría después de mí La mejor Una de las mejores Cosas que puedo Regalar en este tiempo Es perdonar A aquel que me ha ofendido Tal vez hay personas Aquí que vinieron Peleados con alguien De pronto en su casa De pronto en su trabajo Lugar de estudio A veces con un desconocido No sé si a alguien Le ha pasado A veces que Algo pasa en el tráfico Alguien se le cerró Alguien le hizo Una mala maniobra Y usted llega enojado A mí me ha pasado Aquí está mi esposa Testigo Me ha pasado De dejar que esto Me robe la paz Que me convierta En Grinch En Navidad Y aquí hay algunos Grinch Y no están ustedes Vestidos de verde Pero está de Grinch En Navidad Perdone Y es importante Recordar que Dios Nos ha perdonado Tanto ¿Quién soy yo Para no perdonar? Déjeme decirle algo Acerca del perdón El perdón es una decisión No es que voy a esperar A que me pidan perdón Tal vez nunca lo hagan Pero yo voy a decidir Perdonar Dios es Dios de perdón Dios no es Dios de rencor El que es de rencor Es el diablo ¿A quién me quiero parecer? ¿Al diablo por lo rencoroso O a Dios por perdonador? ¿Y a quién tengo que perdonar? Escuché una historia Hace años Y he escuchado también Historias de Personas que por no perdonar Y conozco historias De personas que por no perdonar Pasaron décadas Y se perdieron Nacimientos de De nietos De sobrinos De hijos Pero escuché una historia Que me llamó la atención La historia fue de un hombre De un par de hombres Que se les muere el papá Y el hermano mayor Tenía la responsabilidad De repartir la herencia Entre los dos Pero el hermano mayor Como buen latino Se portó vivo Y le quitó la herencia De su hermano menor Cuando el hermano menor Se enteró Juró que si se lo volvía A encontrar Lo iba a matar Y nunca Por no solamente Por años Pasaron décadas Décadas Pediliados Décadas Con un rencor El uno huyendo De la amenaza De su hermano Estamos hablando Pleno siglo XX XXI Fue una historia Que escuché Una historia Que pasó aquí Y un día Habían pasado Tal vez Treinta años Quién sabe Cuánto tiempo Habría pasado Ya no eran Los mismos jóvenes Que cuando eso había ocurrido Habían hecho sus vidas No habían sabido Que había pasado De la vida Del uno Del otro Por el rencor La ira Pero un día En la calle En el centro Estaban los Los dos caminados Se habían visto Y entre la multitud El mayor Vio que el menor Estaba ahí Y empezó a tratar De evadir al menor Porque se acordaba De las amenazas Y el menor Vio al mayor Y empezó a tratar De perseguirlo A tratar de encontrarlo Y finalmente el menor El mayor En un lugar público Ya no se pudo esconder más Y al menos dijo Bueno Si algo va a pasar Que pase aquí Que sea público Delante de la gente Y como que sea Preparó a lo peor Y el hermano se acerca El hermano menor Se acerca Y lo abraza Le dice ¿Por qué me abrazas? Y le dice El hermano menor Dios sabe Que yo tenía Un rencor Contra ti Pero han pasado Los años Y hoy cuando te vi Tú eres el vivo Retrato de papá ¿Cómo hoy estar Enojado contigo? ¿Con quién está Enojado usted hoy? ¿Qué se está perdiendo? Simplemente Por un rencor ¿Cuánto Dios No le ha perdonado? Es tiempo de perdonar Perdone Decida perdonar La tercera cosa Que debemos dar En este tiempo Proverbios 17 17 Déjenme leerlo Proverbios 17 17 En todo tiempo Ama al amigo Y es como un hermano En tiempos De angustia Tal vez una de las cosas Más importantes Que puedo dar yo Es de mi tiempo Y darle de mi tiempo A quien lo necesite No sé si ustedes Son de los que Ven cosas A veces noto cosas A veces no noto Lo que debiera haber Mi esposa a veces Arregla cosas en la casa Y mi esposa Tiene que preguntarme ¿Notas algo diferente Para empezar? Yo a buscar ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que arregló? Pero a veces Noto cosas A veces cuando estoy En los centros comerciales Me gusta mirar Las caras de las personas Y a veces ver Personas que están Enojadas Encontrar personas tristes También he podido Ir a cementerios Y encontrar lugares Extremadamente decorados Mi mamá me dijo algo Y me lo ha repetido Varias veces Me dijo Si va a hacer algo por mí Hágalo en vida No después de que me muera Ya no se va a dar cuenta El ser querido Lo que hagan por él después Ni los mariachis Que le lleve Ni las flores Ni la comida Que se vaya a comer En la turma Ya no está ahí ¿Ya para qué? Tiempo Hay una mentira Que dice Es que hay que dar Tiempo de calidad Es la mentira Más grande Que hay en la vida Me parece Es una mentira ¿Qué calidad Va a poder dar Usted en cinco minutos? Pero son de calidad ¿Qué calidad Va a poder haber En cinco minutos? Tiempo Tiempo es vida Tiempo es vida Y una de las mayores Expresiones Que usted puede darle A otros De amor Se llama Tiempo Tiempo Estar ahí Tiempo Estar presentes Tiempo 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 Quiero hacer algo Por alguien Invierta su tiempo ¿Y qué hacer Con el tiempo? Escúchelo Ayúdele Sonríele Aún si es una mamá Un papá Un esposo Una esposa Un hijo Una hija Abrácelos Dígale cuánto Les aprecia Simplemente estar ahí Eso es tiempo Haga algo Por ellos Escuché hace poco Un hermano Me dio un testimonio Algo que había hecho Hace algunos años Este hermano Sabe Primeros auxilios Y este hermano Cuenta que iba Por una calle Y se de repente Escuchó un alboroto Y se dio cuenta Que había habido Un hombre Que algo pasó Estaba tendido En el piso Dice cuando lo vi Yo supe Que ese hombre Estaba mal Porque No supo Cómo fue Que quedó Tendido en el piso Pero lo que sí supo Es que había empezado A vomitar Y se estaba ahogando En su propio vómito La gente alrededor De él Estaban simplemente Mirando Dice yo sabía Qué debía hacer Y se entró En mí Fue como que Empezó a funcionar En mí Este instinto De tratar de salvarle La vida al hombre Yo le dije ¿Usted qué hizo? Dice lo primero Lo puse de lado Le destapé las vías Y me di cuenta Que el hombre No respiraba Y le dije ¿Qué hizo? Hijo Le di respiración Boca a boca Yo pensaba De hombre a hombre Perdóname De hombre a hombre Y no solamente Dice eso Dice No yo ya lo he hecho Tantas veces Tantas veces Porque yo fui socorrista Dice Pero esta vez El hombre había estado Inconsciente Y vomitado Y le di respiración Boca a boca Y yo Cuando escuché Eso lo que me pensé Fue Este hermano Me dice Cuando le di respiración Boca a boca Y le daba respiración Y se aseguraba Que el corazón Siguiera latiendo Dice A los pocos minutos El hombre reaccionó Y se despertó El hombre Pero esto Me llamó la atención Dice Después de que El hombre Se reaccionó Y volvió A recuperar Y empezó A recuperarse Abrió los ojos Dice Este hermano Me sentí Como superhéroe En ese momento Toda la gente Empezó a decir Le salvó la vida Le salvó la vida Porque eso fue Lo que ocurrió Dice Ese sentimiento Hasta el día de hoy No me lo puedo quitar Haga algo Invierta De su tiempo Invierta De su tiempo En estos tiempos Estuve En un funeral Con un hermano Se había muerto Su mamá Y este hermano Estuvo al frente Por su familia Mientras llegaban De las cosas Del funeral Le tocó Ir a la funeraria Le tocó Sacar permisos Para transportar Del cuerpo Y la cantidad De cosas Que hay que hacer Para que todo Sea legal Y pagos Y todo Me acuerdo Que cuando llegué Este hermano Estaba como en blanco Y le dije ¿Dónde está su mamá? Le están trayendo Le dije ¿Te puedo acompañar? Y yo estuve con él Simplemente estuve con él Al lado de él Pasé mi tiempo Al lado de él Después de que Se hizo el funeral Y se dieron Unas palabras Para las personas Que estaban ahí Presentes En honor de la mamá Pasaron unos meses Y este hermano Se me acerca Y me dice Uno de los momentos Que más difíciles Que pasé en la vida Fue el funeral De mi mamá Pero no sabes Cuánto significó Para mí El hecho Que tuvieras Estado al lado mío No me dijiste nada Pero sólo Tu presencia Me animó tanto Por eso Regale de su tiempo Invierta su tiempo Si en algo Vale la pena Gastar su tiempo En aquellas Personas Que son valiosas Aún desconocidos Gaste de su tiempo Y la otra cosa La otra cosa Que debemos dar En este tiempo De Navidad Lucas 6.38 Dad Y se os darán Medida buena Apretada Y remesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma Medida Con que medís Os volverán A medir ¿Saben qué Otra cosa Vieramos dar Invertir De nuestros recursos Hablo Hablo De kushki De dinero Si me estoy Haciendo entender Imagínense Los reyes magos Llegando delante De Jesús Y que le trajeran Una tarjetita De Navidad Que pilas Pero por lo menos Estamos aquí Pero fue con Todo el corazón Ellos sabían Que a Dios Hay que honrarlo Le presentaron Quiero recordar Oro Y para los que no saben Incienso y mirra Esos eran Cosas carísimas Por eso se llamaban Tesoros Sacaron Incienso y mirra Eran especies Aromáticas No sé si usted sabe Cuánto vale Un buen perfume No estoy hablando De esos perfumes Que venden en la esquina Que le regalaron Las cositas Huele Huele No estoy hablando De esos perfumes De cinco dólares Un buen perfume Puede hacer Que uno quede Literalmente Como príncipe Yo supe La otra vez De una De una fragancia No sé si el dato Ha cambiado Que las Creo que eran Las quince onzas Valían noventa mil dólares Y solamente Dos onzas Era la cosita así Dos onzas Y tener un estuche así Valía cinco mil dólares Si usted no quería El de noventa mil dólares O sea solo para una Echada Y se acabó Para que tenga una idea De lo valioso Tanto fue así Que cuando se fueron Escúcheme Tanto fue así Que cuando se fue José Tomó a María Y el niño Y se fueron a vivir En Egipto Vivieron por No sé cuántos años En Egipto ¿De dónde creen Que vivieron? De lo que recibieron En esa ofrenda Si estamos siendo claros ¿Qué debo dar? Lo primero que debiera dar Y ya recogimos Su ofrenda El diezmo Mi diezmo A Dios El diez por ciento Le pertenece a Dios De todo lo que pase En este tiempo Nadie me regaló dinero Sembrar dinero De todo lo que me entre No solamente de mi sueldo Algunas personas Que dicen Es que Gano Cuatrocientos dólares Pero después De los descuentos Me dan Me quedan Doscientos Es lo que recibo Entonces diezmo Veinte No Es de todo lo que De todo lo que está Del neto es O del bruto Del bruto Mi esposa es contadora Mi asesora Económica Entonces De eso Es lo que debo diezmar Y donde Y donde le pertenece El diezmo El diezmo se trae A la alfolí Al lugar donde Dios Me habla A la iglesia Si comunidad de fe Es su iglesia Aquí es donde Debería traer su diezmo La otra Donde Donde también Debería sembrar Donde también Debería Sembrar Y sembrar Económico Por lo menos Algo muy bueno Déjeme decirle Papá y mamá Papá y mamá Yo escuché Algún momento Que Joyce Meyer Le hizo un reclamo A Dios Porque Dios le estaba pidiendo Que No sé si usted Ha sabido Quién es Joyce Meyer Es una mujer de Dios Su papá abusó Durante años Sexualmente de ella Desde que ella tenía Como nueve O ocho años Hasta que ella tuvo Quince años Sufrió el abuso Sexual de su propio papá Y cuando ella Fue ministro Y ella tenía Como unos cuarenta años Dios le dice Yo quiero que cuides De tu papá Porque ya está Mayor y es adulto Y le dijo Señor Yo ya lo perdoné ¿Qué quieres que haga? ¿Qué más? ¿Por qué debo ayudarlo? Y le dijo Dios Solamente le respondió esto Tienes vida ¿No? Así su papá Y su mamá No hubieran hecho Nada más Le dieron la vida Y la Biblia dice Honra a padre y madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida No dice Si se portaron bien Si fueron los padres perfectos Honra a padre y madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida Honra a su papá Honra a su mamá También Este es un tiempo De honrar en su vida A las personas cercanas Su familia cercana Aclaro me Estoy hablando de esposo Esposa Hijos ¿Saben a quién También debiera yo Invertir en este tiempo? ¿A quién debiera dar? Al necesitado A veces Dios me permite Estar cerca De algún necesitado Tal vez yo no puedo Suplir las necesidades De todos los necesitados Pero si puedo De uno Dos De tres Que Dios traiga A mi vida Al necesitado Si veo una necesidad Y a veces vemos Que alguien está En necesidad Lo peor que uno puede Hacer es decir Yo voy a ahorrar Por usted O yo lo invito A maná Yo lo llevo a maná Para que allá Le ayude No será que Dios me permite Ver a alguien Para que yo supla La necesidad De él o de ella Muy aparte Si es cristiano Y en algo Que no hemos pensado Es Va a venir El 2020 Y en preparar Una ofrenda Para la iglesia Para lo que el Señor Me ponga a hacer En la iglesia Mire lo que dice En primera de Corintios 16.2 Este es el apóstol Pablo Instruyendo a los Corintios Cada primer día De la semana Cada uno de vosotros Ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo Para que cuando yo llegue No se recojan Entonces Ofrendas ¿Cuánto tiempo Se demoraría En llegar el apóstol Pablo? Y le dijo Recojan una ofrenda Al principio de la semana No sé ustedes Pero Con mi esposa Nos hemos puesto una meta Nosotros queremos Dar más De lo que hemos dado En el 2000 En el 2019 Queremos dar más No solamente Sino queremos dar Hemos sido parte De lo de Maná Hemos sido parte De las cosas Que la iglesia Ha pedido Y queremos ser Más Nosotros creemos En que lo que Dios Está haciendo A través de nuestros pastores En esta iglesia Y creemos que es de Dios Y por eso sembramos Y queremos sembrar Más Yo quiero que Dios sepa Que Él cuenta conmigo Y para eso Tenemos un presupuesto Hacemos un presupuesto Vamos a sembrar tanto Por ejemplo Gano 400 dólares Si gano 400 dólares El diezmo ¿Cuánto debiera ser De 400 dólares? 40 dólares Y le doy a Dios Extra 50 centavos Para algo en la iglesia ¿Será eso algo Que Que represente Que debieran ser 50 centavos Para mí? Como un pelo Para el gato Quitarle un pelo Al gato Nada Pero si digo De los 400 dólares Le voy a dar a Dios 30 Eso ya es una ofrenda Si me estoy haciendo entender Prepare algo Piensa en algo Para hacer este año Ok Tal vez este año No doy Y una pregunta El diezmo Hace que lo que me queda En la mano Que el El 90% Sea bendecido Pero ¿Qué es lo que Hace la ofrenda? Me prepara acá Para que reciba Más en mi vida De lo que he podido De lo que es De lo que pensé Más que lo que es Mi dinero Si me estoy haciendo entender O sea Si yo tengo Si yo diezmo De los 400 dólares 40 Dios haría Que de los 360 Que me queden en la mano Sean bendecidos Me alcancen Más que el 100% Pero Mi ofrenda Lo que voy a hacer Es que Abrir las puertas Para que yo reciba Más bendiciones Que los 400 dólares Que he recibido Por mi trabajo Estoy siendo claro Tal vez usted dice Pero si yo estoy Diezmando Pero no veo más En mi vida ¿No será que Dios le está diciendo Es tiempo de que Empieza a sembrar Y sea serio Con respecto A su siembra Isaías 58 7 al 8 Dice No es que partas Tu pan con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria de Jehová Será Tu retaguardia Dios va a hacer Cosas grandes Dios se va a mostrar Poderoso y glorioso Cuando yo decidí Hacer de esta Navidad Un tiempo De dar Darle primero a Dios Y luego al prójimo ¿Cuántos pueden decir Amén a esto? ¿Cuántos creen Que esta palabra Fue para usted?